Lo primero que hay que decir es que Jesucristo envía a la Iglesia en cada momento de la historia el Papa que la Iglesia necesita. Siempre llega a apuntar el Espíritu del Señor. Y necesitaba a Pío XII, en aquel momento de las tragedias de la guerra y todo demás. Después viene un Papa completamente distinto, Juan XXIII, pues con todos sus gestos tan sencillos que nada menos, bueno, un Papa diplomático, gordito, viejo y sin embargo la maravilla, por ejemplo, del Concilio Vaticano II. ¿Quién esperaba esto? Después Pablo VI, totalmente distinto, callado, que apenas podía andar porque tenía una cosa de artritis o artrosis, o las dos cosas juntas, y sin embargo llevó adelante todo y dejó el documento posiblemente más importante de la Iglesia contemporánea, que es la Evangelii Nunciandi, la Evangelición del Mundo Contemporáneo, que le citamos todos y no tenemos que cambiar ni una sola coma. Tiene una actualidad admirable, era una inteligencia más desbordada. Bueno, pues después viene, bueno, Juan Pablo I, el pobrecito, vivió un mes. Después Juan Pablo II, que desbordó todo lo desbordable, y nos parecía completamente imposible de sustituir. Y viene Benedicto XVI, que a la chita callando, asumió los grandes problemas que en este momento tenía la Iglesia. Lo que lo hizo así, como de tapadillo. Pero ¿quién fue el primero que puso en orden las finanzas vaticanas? ¿Quién fue el que se entrevistó con las víctimas de la pederasta, el primero, en la Jornada Mundial de la Juventud, quien, bueno, una serie de cosas, de quién fue también que organizó los batilics famosos y todo lo demás? Pero con su gesto así muy sencillo en todas las cosas. Benedicto XVI hizo una labor extraordinaria en la vida y en el momento cuando termina su ministerio. Yo no puedo llevar adecuadamente el ministerio encomendado. Claro que puedo seguir, pero no adecuadamente. O como yo creo que debo hacerlo. Las limitaciones de su salud y todo lo demás. Y entonces, pues en el momento preciso, pues deja este ministerio. Pero repito, adecuadamente, que demostró ser un santo un gesto de humildad muy grande y un sabio. ¡Qué inteligencia! Y viene el Papa Francisco, pues que es completamente distinto. Completamente distinto, pero suele decirse en medios por allí de Roma, pues que tiene un nombre franciscano. Exacto. Que tiene vestidos como un dominico, blanco. Pero que tiene, pues, la mentalidad de un jesuita que, primero, trata de conocer los problemas. Segundo, discernir entre unos y otros. Y tercero, aplicar. No se queda simplemente en un conocimiento de las cosas, sino lo que usa y que no tiene prisa. Pero vemos como dando pasos. Esperamos, grande cosa, espectacularidad, ¿no? Pero uno va viendo en estos cinco años y hay que ver la de cositas que han pasado y que ha atendido. Y como una nueva visión de las cosas y como está asumiendo los problemas, pues, con fortaleza, probablemente, sin grandes alaracas. Todo esto es muy importante. Hace sentir, sobre todo, que la fuerza del espíritu nos acompaña en todos los momentos. Tiene un sentido muy universal. Muy universal. No solamente geográficamente, sino los temas, preocupaciones de las gentes. Y él, cuando dijo las razones por las que había elegido el nombre de Francisco, dijo, porque fue un hombre de paz. Se cuidó de los pobres y de la creación. La creación no en el sentido simplemente, diríamos, físico, de una ecología de cuidado de la naturaleza, sino de que todo aquello que ha salido de las manos de Dios hay que tratarlo con mucho cariño. Todo. El prestigio, por ejemplo, del Papa universal, pues, es enorme. Es enorme. Y, claro, ¿qué decimos? Bueno, pero todo esto no viene de golpe. Viene que el Espíritu Santo, hemos hablado desde Pío XII, podríamos hablar de otras, por ejemplo, León XIII y la Reirum Novarum sobre la doctrina social de la Iglesia. ¿Cuántos años han pasado desde este documento? Y sigue siendo documento fundamental como la Iglesia tiene que estar en el mundo en el que vive y codo a codo con los problemas de la gente, especialmente de los más necesitados. Pero, atención, todo aquello que no se ponga en la base de la justicia pierde el tiempo. Pierde el tiempo. Esto será un castillo de naipe, será muy bonito este edificio, pero sin fundamento. Era un principio que lo podemos decir en altavoz cuando lo dijo León XIII y hoy. Y hoy. Es decir, que esta es la Iglesia, ¿no? Que va pasando entre las bendiciones de Dios y las zancadillas que ponemos los hombres. Pero Dios sabe mucho de saltar vallas. Te vediamo ancora oggi con la cruz de Cristo. Ancora oggi te vediamo eretta en los golpes de los niños, de las mujeres, de las personas sinidas e impauridas que fuman de las guerras y de las violencias. Y siempre... ¡Gracias!